Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes, es 9 de agosto y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, ¿qué tal? Pues bien, 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 aquí de viernes ya, ¿eh? Bueno, día importante, ¿eh? Hoy se estrena la película de Borderlands. Hostia, hostia, hostia. ¿En España o en todos los lados? Creo que en todas partes. ¿Habéis visto algún cartel de estreno el 9 de agosto por aquí también? Worldwide. Cuando fui a ver Gru 4 estaba el cartel de Borderlands, de hecho, pero no me fijé en la fecha. Dicen que está regular, ¿eh? Por lo visto, ¿no? Ya. Mira que a mí me apetecía un poco ese Jack Black haciendo de claptrap, pero parece que no es suficiente, ¿eh? Yo si digo lo que pienso de Borderlands, creo que me... se activaría la operación jaula. Pero... Podríamos decirlo. Bien traído. Pero ¿tú no crees que habrá un cameo de Randy? O sea, puede que esto... Ojalá. Ojalá. La mayoría de críticos de cine supongo que no tienen por qué saber quién es Randy Pitchford. Pero... Pero es el Stan Lee de este universo. ¿Vale? Yo creo que tiene que salir como en un puesto de perritos calientes post-apocalíptico. El típico que lo destruye. Yo creo que no. Que no va a salir. Y ese es precisamente lo que habría hecho que la película pasara de ser mala o sea, que la misma película, quiere decir, el crítico de... de donde sea, vaya, del Hollywood, del New York Times, ¿no? Aún no conociendo a Randy Pitchford, de haber salido subconscientemente, ¿sabes? En su cerebro se habría activado algo que habría dicho, esta peli está bien, ¿sabes? Son cosas que no se notan. Inmateriales, digamos, ¿no? Están ahí en el ambiente, las respiras un poco como el moh, ¿sabes? Que te vuelve loco. Pues eso es un poco Randy Pitchford, que lo... Está ahí y no tienes que chuparlo ni nada, pero simplemente se te mete dentro y... Y te... Digamos, te posee con su magia. O sea, ayer estuvo... Veo aquí, en su Twitter, Duval Magic, en una premier en Dallas, Texas, y dice, oh wow, that was so fun. A él le ha gustado. Joder, imagínate. A él le ha gustado. Una premier en Texas, ¿eh? Sí. Deberíamos haber ido. No, ya, del tirón, vaya. Esto está un poco relacionado con los titulares de esta mañana, ¿eh? Porque seguimos tirando de informes financieros para comentar cómo está la industria. Y ayer vimos uno de esos importantes, como es el de Take Two. Supongo que la mayoría fuimos aquí para empezar a buscar la fecha de GTA VI. Una vez más, no hay novedades, lo cual puede ser bueno, porque se sigue especificando que saldrá en otoño de 2025, pero los numericos, Víctor, son los de más o menos siempre, ¿no? Ese... Son los típicos resultados que... A mí no me gustan. Ya, ya te veo. Porque no son trigo limpio. Típica empresa que dice que es tan fenomenal presentando pérdidas. ¿Sabes? Que pasan... Es un poco el modelo Airbnb de presentar pérdidas y decir que todo va bien. Porque es cierto, todo va bien en realidad. Siguen vendiendo... O sea, siguen teniendo una cantidad de ingresos alucinante, casi 1.400 millones de dólares, más. O sea, ha habido un incremento de un 4%, de hecho, respecto al año anterior. Las pérdidas se deben principalmente a que están todavía pagando la letra de... Zinga. De Zinga, en este caso. Iba a decir Robio. Hay muchas letras, ¿eh? Los juegos de móviles, por lo que sea, ¿no? Suelen ser así. Creo que a SEGA le salió más barata la cosa, ¿eh? Zinga fueron 12.000 millones de dólares. Sí, lo de Zinga fue una cosa tremenda. Pero la cuestión es que siguen teniendo un negocio... Iba a decir sano, pero bueno, no sé si sano es la palabra, pero desde luego lucrativo. Extremadamente digital. No sé si te fijaste, 97% de las ventas son digitales. Y de ese 97%, o sea, del 100%, quiero decir, el 83% son micropagos. Claro. Lo que llaman gastos recurrentes, vaya. Aquí entran DLCs y entran otra serie de movidas, pero entiendo que principalmente se refieren a lo que saquen del NBA 2K24, del GTA Online y del catálogo de juegos hipercasuales, que llaman ellos, que estuve buscándolos esta mañana. No sé si lo has visto alguna vez. ¿Cómo son? Sé que adentro de Zinga hay como subapartados, ¿no? Y hay un estudio que de hecho Zinga compró, que no montó ni era suyo, y que son los que están especializados. A mí me flipa este, que es como un personaje con una cabellera muy, 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 muy larga. Pero no me sé los nombres, Víctor, perdona. Hay uno que se llama Toon Blast, concretamente. Que es como de mentira. Es un juego de mentira. Sin embargo, supongo que da una millonada diariamente. Dinero muy de verdad, quiero decir. Y eso, básicamente, el negocio tira para adelante. Ya digo, en los mismos resultados, en la call, digamos, con los inversores. Hablan de que todo va fenomenal, que va a ser la hostia y que va a ser mejor. De hecho, cuando salga, básicamente, el GTA 6 y todos los demás que tienen. También se menciona el Civilization nuevo, etcétera, etcétera. Pero entiendo que el GTA 6 es el punto fuerte. Lo siguen colocando en otoño de 2025. Supongo que está sujeto a algún cambio. Pero de momento sigue ahí. Y dicen que esperan para 2026 y 2027 crecimiento secuencial. Bueno, claro, con los micropagos de GTA 6. Ahora, el crecimiento secuencial es cuando hay suficientes cuartos de año con crecimiento. O sea, crecimiento mantenido en el tiempo. Supongo que tienen grandes expectativas y por eso se puede, insisto, presentar pérdidas y decir que son buenos resultados al mismo tiempo. Simplemente tienen una cantidad de gastos alucinantes porque están preparando un poco el terreno para... Pues bueno, están sembrando para recoger en los próximos años. Y si tienen suerte, en los próximos 10 años. Posiblemente como hicieron con GTA 5, de hecho. Aquí si miramos un poco más el catálogo, aparecen cosas medio raras. Aparte de ese número muy abultado de títulos que no sabemos muy bien de dónde sale y que sospechamos que no se va a cumplir. Pero sigue saliendo por aquí un óleo el igual. Siguen apareciendo menciones a estudios presuntamente cerrados, aunque siguen sin reconocer que eso haya sucedido. Hablan como si nada de Private Division, que sabemos que hubo muchos despidos por ahí y se habla de un casi cierre, aunque parece que van a acabar sacando el No Rest for the Wicked, que sigue de momento en acceso anticipado y no sabemos cuándo saldrá de ahí. Se vuelve a mencionar esa colaboración con Game Freak, que parece el único proyecto, no sé, que a medio o largo plazo seguirá siendo de Private Division. Recordemos que cancelaron acuerdos o contratos con Blueberry. Sí, definitivamente algo pasa por ahí, pero en el informe, quizás sabiendo que nadie va a mirar nada que no sea GTA 6, no hay mucha información sobre el tema. Tampoco el Judas tiene fecha, es to be announced. Sí, sí, sí. Bueno, Roll7 y Intercept, que fueron los estudios que tuvieron aquí el jaleo, en principio siguen abiertos, en realidad. Sí. El 31 de julio, no sé si te fijaste, pero hubo mucha gente que ponía que era su último día en Roll7, o sea que hasta el 31 de julio por lo menos había gente ahí, en LinkedIn sigue habiendo mucha gente que pone que su puesto de trabajo está en Roll7. Los fundadores y los que fueron en su momento importantes en Roll7 parecen seguir ahí, en principio. En Intercept, si te metes en su LinkedIn, es bastante loco porque tú te metes en la página de la empresa y puedes meterte en People y ver qué gente está listada o ha estado trabajando ahí. Y hay un montón de gente, 30 personas, échale, y de esas 30 personas, la mayoría tienen la tira esta que pone open to work, como que están buscando trabajo. Y luego te metes en sus perfiles y aparece como que están trabajando en Intercept. Es una... O sea, yo creo que por simple cabezonería, como Strauss-Zelnick, en realidad, quiero decir, está a un switch, ¿sabes? En el cerebro. Imaginaos que hay switches, ¿no? Típico que lo pones para arriba o para abajo y vas configurando a la persona, ¿no? Está a un switch de ser un asesino en serie de un documental de Netflix. O sea, quiero decir que sus... Entre Aníbal Lecter y Strauss-Zelnick hay un... Un mal trimestre, ¿eh? Un filito ahí de ADN mínimo, ¿sabes? Que lo cambias. Un Q3. Sí, de pronto Hitler. Una movida tremenda. Entonces, yo creo que por cabezonería van a mantener los dos estudios abiertos. Dos Camarín... Lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Que Dos Camarín pasó lo mismo. Se dijo que había cerrado y ellos dijeron, no, no. Aquí no ha cerrado nada. Y simplemente lo dejaron pasar suficiente tiempo para que la gente se olvidara. Es que hay que verlo todo. Fijo que miras en la agencia tributaria y existe la SL todavía, ¿sabes? Por cabezonería. O sea, en esta vida hay que verlo todo como eso, como una película o como una serie, ¿no? Gana interés la cosa así. Y aquí, pues, la película claramente es la del villano Strauss-Zelnick y el detective atormentado, Jason Srager, que tiene un caso, ¿sabes? Que no llego a cerrar, que precisamente es el del cierre de Two Camarín, que no anunciaron nunca. Aquí nos falta calle, evidentemente. Tenemos mucho que aprender de Strauss-Zelnick sobre fitness y sobre administración y dirección de empresas. Pero yo me imagino, Víctor, que estos son contratos que tenían ahí, que les salía más barato esperar a que terminaran que pagar un finiquito. O algo por el estilo. Quiero decir, que por lo poco que sabemos, Roll7, no sé si está abierto o cerrado, pero desde luego no están haciendo juegos ahí. Sí, no, no, desde luego. Están inactivos en redes sociales, en todos los lados. Quiero decir, no ha habido actividad relacionada con Roll7 ni ninguna de sus cuentas públicas, precisamente desde que se anunció el cierre del... O sea, desde que se empezó a hablar del cierre del estudio. Con Intercept pasa lo mismo, que tienen un juego en acción anticipado, recordemos, Kerbal Space Program 2. Y el último mensaje que hay en el Twitter del juego es el mensaje más loco del mundo, hablando sobre los rumores del cierre y sobre el futuro del proyecto, ¿sabes? Que da la sensación de que intentan un poco tranquilizar a la gente que ha comprado el juego para decir que el desarrollo va a seguir adelante y que el acceso anticipado va a seguir adelante. Pero lo hacen básicamente diciendo que el No Rest for the Wicked está guay. Que ha salido bien. De verdad, leedlo porque es increíble. No dice absolutamente nada. Es el mensaje que menos dice con más palabras que he leído en la vida. Bueno, pues que además lo anuncian como un mensaje de take two. De take two, sí, sí. Como infiltrados en la... Ahí en Intercept no queda ni quien escriba los Twitch. No queda ni... Bueno, el mensaje ese lo escribieron con el... Le quedaban tres días de la suscripción al chat GPT y lo aprovecharon para el mensaje ese. Y el juego, de hecho, se actualizó el 11 de junio, supongo que con alguna actualización que tenían ya medio atada. Y desde entonces ha habido... O sea, no hay ni moderación en los foros de Steam, ¿eh? Es una puta locura. Los foros de Steam son demenciales ahora mismo del juego. Y sin embargo, la semana pasada hubo oferta. Lo pusieron de oferta. En vez de 50 euros, costaba 40. Es bestia esto, ¿eh? Tuvieron tiempo de activar la oferta. Hostia puta. Que salga rápido el GTA VI porque hace falta a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. También hubo informe de Warner. Víctor, no sé si es más o menos interesante que el de take two, pero, de nuevo, los numericos aquí se especifican poco. Las ventas caen. Lo podemos imaginar porque hace un año estábamos más o menos cerca del lanzamiento de Hogwarts Legacy. De hecho, creo que todavía faltaban algunas versiones por llegar, ¿no? La de Switch que lo hizo más tarde. Pero lo más interesante es lo que pueda pasar aquí con ese interés que tiene Warner por vender todo lo que pueda, ¿no? De momento son rumores los que vuelven a hablar de, eso, desprenderse de parte del negocio de los videojuegos, pero igual sí hay caso, ¿no? Puede haberlo, puede haberlo. Aquí, centrándonos en el informe estrictamente, se habla de un descenso del 41% en los ingresos de juegos. Esto está dentro del informe de Warner, para tener el contexto, vaya, del marco en el que están estas cifras, vaya. El informe es de Warner Bros. Discovery, creo que se llama, ¿no? La empresa, que es Warner Cine, Warner Televisión. Televisión no solo producción de series de televisión, sino con los canales de televisión, las apps, los juegos también, etcétera, etcétera. Y la parte de juegos está dentro de estudios, del segmento de estudios, que aquí está Warner Bros., está Warner Bros. Games, está New Life Cinema, es como la producción de series, películas, juegos también, etcétera, etcétera. Y dentro de la parte de juegos ha habido un descenso del 41% en los ingresos de juegos, que se suman a los descensos que ya hubieron en el Q1, porque esto es el Q2 del año fiscal 2024, y hacen un 66% de descenso. Y es un informe muy par con detalles, en realidad. Tanto la presentación así más para inversores, como el documento donde viene todo más detallado, no hay mucha información, porque no se entra muy en detalle granular de la parte de juegos específicamente. Pero básicamente vienen a decir que el año pasado fue muy bueno por el Hogwarts Legacy, y el Suicide Squad no va bien, entonces básicamente le echan la culpa al Suicide Squad, básicamente. No hablan de Multiversus, por ejemplo. Son muy zorros. Supongo que han comprado al estudio y no querrán enmarcar esa compra o arrojar una luz negativa sobre esa compra, aunque en Multiversus, hasta donde sabemos, tampoco va de aquella manera. No se habla mucho de esta apuesta por el free-to-play, esta paradójica apuesta por el free-to-play después de cerrar un par de juegos o tres free-to-play, recientemente. Mortal Kombat. Hay una serie de lo que en inglés llaman mixed signals, como que lo bueno es el free-to-play, micropagos, vamos para adelante, tal, Suicide Squad, responsable casi unánime del 66% de descenso en los ingresos de juegos. La parte de free-to-play de Netherrealm, chapada. Hogwarts Legacy, que es un juego single-player, va para arriba. El Multiversus lo están escondiendo un poco, yo creo. Tengo la sensación, ¿eh? Simplemente. No lo sé, ahí siguen con las temporadas, ¿no? Sí, sí, en los resultados lo están escondiendo. Es verdad que es medio raro que no aparezca un poco más. Haz control F. No hay ni una mención, es increíble. Aunque sea para explicar la compra de la desarrolladora, ¿no? Algún inversor te puede decir, ¿qué ganamos con esto? Pero, hostia, yo tengo mucha curiosidad por ver qué es lo próximo con Warner, porque tenemos ahí ese juego de Wonder Woman que no sabemos muy bien dónde está. Debería reaparecer más pronto que tarde el de Monolith. Sabemos que por muy bien que le fuera a Hogwarts Legacy, la inevitable secuela está lejos, porque es un juego que se tarda mucho en desarrollar. De hecho, por una filtración sabemos que el Hogwarts Legacy costó muchos años hacerlo, no podía ser de otra forma. Así que no tengo claro, no es evidente cómo van a ganar tiempo. Un Injustice, ¿tendrá tirón? Supongo que sí, pero... El del Quidditch, este. Sí, bueno, espérate. Pero que no sé... ¿Tú crees? Las cosas así de Harry Potter yo creo que funcionan bien. También tenía que funcionar el Pokémon Go y creo que está cerradísimo. El Pokémon Go de Harry Potter, quiero decir. Ah, el Pokémon Go. No, no, Pokémon Go como un tiro todavía. Pero que hay varios proyectos que no te creas, que no te creas. Hay que hacerlo bien para que funcione, o más o menos bien. Pero que es verdad que parece un poco evidente lo de que esos rumores pueden venir de Warner dejándose querer, ¿no? O sea que cada vez que toca presentar un informe así, reaparecen esos rumores. ¿Cuántas veces se ha hablado de la posibilidad de que, yo qué sé, Microsoft compre en Adderrealm? Se ha ofrecido muchas veces esto. Y más allá de los rumores, parece que sí se comentó durante la llamada para presentar el informe financiero. Por ejemplo, el CEO David Sasslab, que se ve que es un personaje de cuidado, ¿no? Las cosas van realmente mal, parece, en Warner y Discovery con Max y demás. Pero dice que tienen 11 estudios y muchas franquicias, muchas IPs. Da a entender que tienen pocos estudios para sacar el partido que quieren sacar a esas IPs. No hay pan para tanto chorizo, se podría decir. Y que, por lo tanto, están explorando la posibilidad de licenciar esas franquicias. Es decir, que otros estudios externos, que no sean uno de esos 11, trabajen con, yo qué sé, Batman. Entiendo. Más que Mortal Kombat. Ya, ya, ya. Bueno, a ver qué sacan de ahí. Se lo han montado regular, ¿eh? Se lo han montado regular, si me preguntas a mí. A mí Warner es que, ya sabes, ya sabes muy bien sobre Warner, no quiero morir a hacer sangre. Es viernes, ¿eh? Es viernes. No, hombre, y que hay buenas noticias también, la siguiente es buena. Eso voy a decir, que a ti te va a gustar, Víctor, lo de que ha empezado la QuakeCon, volvemos y cerramos el círculo a Texas y el anuncio de ayer vuelve a implicar a Night Dive porque recupera los dos primeros Doom y los recupera a su manera con cierto buen gusto y con un poco de celebración porque hay por aquí, por ejemplo, un nivel o varios niveles, ahora me lo aclaras, Víctor, desarrollado por Machine Games. Si os suena a esto, yo he tenido un poco de sensación de déjà vu esta mañana, Víctor, es porque hace un año hicieron básicamente lo mismo con Quake 2, ¿no? Sí, llevan haciendo unos años esto, más o menos en la misma jugada de dejarse para la Quake con la reedición de turno del clásico que toque. Primero lo hicieron con Quake, que también relanzaron con un capítulo nuevo de Machine Games. El año pasado efectivamente fue Quake 2 y este año le toca el turno a Doom y a Doom 2 que con el Kex Engine este de Night Dive, este motor que usan para traer de vuelta juegos clásicos. Lo han hecho con varios de ID Software, el Quake 2, por ejemplo, pero también lo han hecho con el Turok, con los Turok 1, el Turok 2 y el Turok 3 los han relanzado con el Kex Engine, el Shadow Man, ahora mismo no me vienen más a la cabeza, pero mira que hemos hablado de estas movidas, el Destin, creo que lo lanzaron con el Kex Engine, por ejemplo, o el Forsaken, el Forsaken creo que era, no me acuerdo. La cuestión es que esto es el Doom 1 y el Doom 2, básicamente el material que ya había en Steam y consolas como Doom y Doom 2, por un lado estaba Doom con TNT Evolution y The Plutonia Experiment, que son las expansiones del Doom, y por otro lado estaba el Doom 2 con los Master Levels y aquí básicamente se reúne todo eso en un único paquete que se llama Doom 1 más Doom 2, o sea, Doom más Doom 2, no hay mucha pérdida, y se suma Sigil, que se llama, el capítulo este que hizo John Romero en 2019 para celebrar el aniversario del juego y No Rest for the Living, creo que se llama el otro, que es un capítulo que no tengo muy claro ahora mismo, no tengo en mente quién lo desarrolló, pero que si no estoy equivocado, estoy hablando todo de memoria, así que si me equivoco con algo que Dios me perdone. Este es un capítulo extra que salió en la versión de Xbox Live Arcade, del Doom. Doom ya sabéis que sale en todos los lados, salió en Xbox Live Arcade y traía como novedad, entre comillas, este capítulo extra, y esta nueva versión que ya digo, mete en un mismo pack todo esto, es bastante guay ver el menú con todas las movidas que hay, son cientos de mapas de Doom, es un gusto verlo, vaya, es una maravilla. Yo lo estoy jugando en la Switch, curiosamente. Vale. Aparte de esto está Legacy of Rust, se llama, que es un capítulo que en la página de Steam Pony está desarrollado en colaboración entre ID Software, Night Dive y Machine Games. Vaya ves. Es una especie de Dream Team aquí medio loco. Y no llevo jugado mucho, pero me está gustando un montón. Mola bastante porque hay enemigos nuevos. La cuestión es que es uno de los selling points o de las cosas así más impactantes de este lanzamiento, es que es el primer capítulo oficial nuevo que se publica, o bueno, que está dentro de todos estos que he mencionado, que son las expansiones oficiales. Este es el primero que se publica en no sé cuántos años con enemigos y armas nuevas. Hay enemigos diseñados semi-específicamente para esta expansión, digamos, para este capítulo, que son dos, como está en dos partes, y que están, hasta donde sé, basados en enemigos descartados del Doom 2 original. Y las armas lo mismo. Son como armas que se acabaron descartando o versiones prototipo de armas que se acabaron retocando para lanzarlas en la versión final que conocimos. Y las armas nuevas de esta expansión están basadas en esos prototipos, digamos. Y lo que llevo me está encantando. Es muy, muy guay. Sí, muy, muy guay. Además, Víctor, tú no habrás tenido que pagar por esto, porque lo, no sé si lo más sorprendente aquí, pero desde luego hay que recordar eso, que si tienes Doom o Doom 2, cualquiera de los dos, en Steam o otras plataformas modernas, yo pensaba que sería solo en PC, pero no, se actualiza a este Doom más Doom 2 con esta serie de añadidos sin costa adicional. Sí, hay que descargarlo. O sea, no se actualiza el Doom o el Doom 2 que ya tienes. Esos siguen ahí, los puedes seguir jugando. De hecho, en PC también puedes bajarte las versiones de MS2, si quieres, vaya. O la anterior que no tenía el Kex Engine, todo ese material sigue estando ahí, quiero decir, no sea sobrescrito. Vale, vale, ok. Y no sé si en PC sí que se actualiza para, porque ahí como puedes, como hay más flexibilidad a la hora de acceder a estas movidas, como en Goh, por ejemplo, que también puedes como bajarte mil versiones diferentes de los Wads, del Doom y del Doom 2 y tal y cual. En Switch, ya digo, es donde estoy jugando yo, hay que bajarse un juego nuevo, que te aparece simplemente con un 100% de descuento en la ISO. Vale, vale, vale. Guay. No sé si esto estaba en el cajón o cuánto tiempo lleva en marcha este proyecto, pero si suponemos que es más o menos nuevo, me gusta constatar que Night Dive puede seguir trabajando en cosas así, que estoy convencido de que les encanta, después de la compra, por parte de Atari. Recordemos que Night Dive ahora es de Atari y mola que eso no impida sacar Doom y Doom 2. Sí, sí. Muy bien, muy bien. No sé si decir que hay una versión del juego de Super Nintendo, del Doom de Super Nintendo en Limited Run, pero eso es mucho dinero, cada uno que se lo mire con calma este fin de semana, mientras pensamos justamente a qué vamos a jugar estos días. Víctor, ¿tú tienes planificado o vas a tener que mirar la estantería para ver a qué juegas? No voy a jugar al Doom. Por ejemplo, ¿no? No, porque ya que me he puesto. ¿En la Switch, eh? Sí, sí, sí. En la Switch porque sorprendentemente no lo tengo en Steam. Oh, hostia, vale. Quería mirar a ver si quería bajármelo en la Steam Deck. Me puse esta mañana en la Steam Deck para ver si me lo bajaba allí. Y no tengo ni el 1 ni el 2. O sea, no sé exactamente. Me sorprende, me resulta raro, sinceramente. Pero no los tengo porque el, yo qué sé, el Quake y el Quake 2, que es cuando se anunciaron las versiones estas, fue ir a la Steam Deck, poner Quake y los tenía ahí. No sé ni cuándo me los compré, ni por qué, ni qué pasó. Así que por eso estoy en la Switch. Porque en la Switch sí que recordaba haberme los comprado en su día. Y ya que estamos, habrá que jugarse esta expansión. Bien. Yo no sé lo que voy a hacer, la verdad. Sí tengo que pasarme el Thank goodness you are here, que lo tengo cerca del final. Y espero, mira, mira, sé que me pillo los dedos, pero esta vez sí que me comprometo. Me pongo ya con el Yakuza, que se me va a pasar el mes de agosto, que viene la Gamescom. Y todavía no he recuperado a Ichiban, así que me pongo ya mismo. Y ya está, yo creo que el Doom lo voy a dejar pasar, Víctor. Bueno, gustándome mucho la celebración, queriendo ir a la QuakeCon en algún momento. Enseñaron ayer a puerta cerrada más gameplay del Doom The Dark Ages, ¿eh? Ojo, ¿eh? No sé si se va a filtrar esto, pero me interesa, me interesa. Sí, sí. Pero bueno, el... Bueno, espérate, el lunes lo contamos. ¿Hay recarga activa la semana que viene? La semana que viene hay. Y la siguiente no. Y la siguiente de la siguiente tampoco. Vale. Lo anunciamos ya, ¿no? Del 19 de agosto al 1 de septiembre, cesamos operaciones. ¿Vale? El 16 de septiembre, de agosto. El 12, 13, 14, 15 y 16 de agosto son los últimos 5 días con recarga activa hasta el 2 de septiembre, que ya volvemos con normalidad. Vale. Muy bien. Entonces, os contamos el lunes. Muchas gracias por el apoyo en patreon.com barra a Night Reload. Merci, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora. Hablamos ahora. Hasta luego.